Hola querida gente, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Sabes lo que vamos a consumir? Los pescados que vieron en el video anterior de nuestras pescas de moncholos, eso es lo que vamos a consumir, vino mi hija, quería comer unas marineras de pescado, así que bueno, con todo el gusto del mundo, se las vamos a hacer. Bueno, quería mostrar otra vez nuevamente cómo filetear el moncholo, el patí, el amarillo, lo que ustedes quieran, el bagre que ustedes quieran filetear lo pueden filetear, hacerlo sin espinas y queda muy muy bueno gente en milanesa, en marinera, en lo que ustedes quieran, es re fácil, fíjense, acá vamos a llegar hasta el hueso, ahí, y vamos a venir con el cuchillo. Bueno, siempre, siempre, sin escuchar ruido a huesos que se cortan, ese tienen que tener cuidado, ese, no tengo que escuchar ni un hueso que se está cortando, eso quiere decir que no estamos rompiendo ni una espina. Cuando ustedes lleguen acá, ahí van a llegar, ahí, el tema es cuando lleguen acá, acá, van a ir, van a venir bajando, van a venir bajando, van a venir bajando, tienen que ir cortando así de costado, ahí. Esta parte de acá, ahí, esa parte que ustedes ven acá, esto, ahí se escucha, eso es espina. Entonces ya, una vez que ustedes llegaron a esa parte, vamos a cortar ahí. Este bife es completamente sin nada de espina. Acá están las espinas, ¿la ven? Escuchen. Esas son las espinas. Bueno, ¿qué vamos a hacer con esta parte? Al que le gusta, por ahí, si te gusta con la grasita, yo las milanesas por ahí le dejaba el cuero. Las cortás y le haces unos tajitos como para que después nos arruguen y ya está. Pero si el pescado está muy gordo, como este pescado que está gordísimo, este pescado está gordísimo, ¿ven la grasa que tiene? Lo que vamos a hacer es sacarle el cuero para que también se pueda sacar un poco de grasa. Entonces, ayudado con un tenedor, apretamos acá y después con un cuchillo filoso como este que tenemos en la mano, únicamente tenés que tironear del cuero y dejar que el cuchillo haga lo suyo. Ahí tiene, mire. ¿Se ve? El cuero limpito. Y te van a quedar los bifes. Mira qué son estos bifes. Si lo van a hacer milanesa, si lo van a hacer milanesa, directamente no lo tienen que filetear más. Lo dejan así grueso y lo van pisonando con el pan rallado. Y eso se va a hacer una milanesa gigante. Bueno, ahí tenemos un lado. Vamos al otro lado. Ahí tenemos este bife y de espina de este lado. Ahora, ¿qué hacemos con el tema de la panza? Vamos del otro lado. Metemos el cuchillo por acá. Abrimos acá y venimos acá atrás. Acá atrás también. Lo mismo, pero al revés. Ahí ya van a ir escuchando, van a ir escuchando el huesito. Lo tienen que bordear, lo tienen que bordear, lo tienen que bordear. Ahí tienen una aletita. Ahí. Y salió. Acá le quedan. Mira, gente. Acá le quedaron las espinas. ¿Se ve? Entonces, de este lado viene bordeando por acá. Cuando damos vuelta, viene bordeando por acá. Estas son las espinas que le quedaron. Ahí. Lo mismo hacemos con este pedazo de carne. Así. Lo mismo que hicimos con el otro. Lo llevamos un poquito nomás para que salga. Y venimos tironeando, tironeando. Ahí está. El puerito. Esta parte tiene un huesito acá. Si van a comer chicos, 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 chicos. Muy chiquitos. La pueden sacar. Acá. Le sacamos el huesito ese. Yo por ahí no se lo saco. Para mí es una verdadera lástima sacarle ese pedazo. Porque es re sabroso. Se lo sacamos, ¿ves? Y va a quedar... el bife. Ponemos acá. Ustedes fíjense. Lo que son estos bifes, gente. Yo acá tengo varios pescados. Tengo cuatro pescados en total. Fíjense en el grosor de la carne. Bueno. Ahora vamos por el otro lado. La espina esta. La sacamos ahí. Cortamos acá. Y estas son las espinas. Estas son las espinas. Bárbaro. Vamos del otro lado. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Ahí. Acuérdense de no hacer ningún ruido con el huesito. Si están haciendo ruido con el cuchillo es porque están cortando alguna espina. Y después le va a quedar en la carne. Eso tengan cuidado. Cuando ustedes empiezan a escuchar ahí el ruido, van a ir deslizando un cachito del cuchillo. A ver, muestralo ahí. Ahí se ve. ¿Ves? Ahí va que la carne va yendo para el costado. Ahí ya está. Lo tengo de este lado. Ahí quedaron las espinas. Vamos a volver a proceder. Acá ayudamos un poquito con el cuchillo. Y tironeamos. Lo único que también van a hacer es tironear. Perfecto. ¿Ves? Queda el cuero con un poquito de grasa. Ahí está el bife. Perfecto. Lo ponemos ahí. Vamos a hacer lo mismo con el otro lado. Yo quiero llegar a una parte para que vean que lo único que se va a desperdiciar va a ser la parte de la cabeza. Acá venimos. Acuérdense. Ahí está la costilla. Las espinas serían. Bajamos con mucho cuidado. Bajamos con mucho cuidado ahí. Ahí viene. Ahí quedaron. ¿La ven? Estas son todas espinas. Bueno. ¿Qué hacemos con las espinas? Se las sacamos. Quedan cuidado no cortarse las manos. Ahí está. Sacamos las espinas. Cortamos esta parte de acá. Este bolsito de acá. La cola. Y esta parte la hacen, gente. Esta parte la hacen. De la misma forma se come así y así. Tipo peines. Le sacan de un lado del otro y queda únicamente el huesito. Es decir, esta parte lo único que tiene es la columna con las espinas que no se despegan. Así que no tienen ningún riesgo. Lo único que tienen que hacer es sacarlo así y así. Acá tenemos otro del otro pez. ¿Ven? Miren la cantidad de carne que queda. Es espectacular. Bueno, y me quedaría este pedacito por terminar. Ahí, ¿ven? Le ayuda con un poquito el tenedor. Listo. Ahí está, ¿ves? Y acá este huesito, si lo quieren sacar, ya saben, lo sacan. Ahí está, ¿ves? Está bien peladito que hasta quedó el... Y eso sigue todo. Fíjense en el desperdicio. Cuero. Las colas. La cabeza. La espina. Y cuero. Es lo único que da desperdicio. ¿Se ve? Así que bueno, yo ahora voy a hacer el mejunje. Lleva huevos. Eso se condimenta. Ahora lo vamos a filetear un poquito. Le echamos pimienta a gusto. Sal a gusto. Si es mucha cantidad, yo le pongo un caldito de verdura al huevo y no lo salo. Pero, únicamente caldito de verdura y un poquito de harina. Y se bate a más o menos que espesito. Y después salado y pigmentado a gusto eso y ya está. Así que ahora se lo voy a hacer y se lo voy a ir mostrando. Seguimos, vamos. Bueno, la parte... Bueno gente, seguimos. La parte del bife, ahora vamos a cortar la parte del bife. Esto es anchísimo. ¿Se ve? Entonces lo único que vamos a hacer es afinarlo un poquito a la mitad. Se lo corta a la mitad. Ahí va a ver. Ahí queda. Vamos a agarrar otro. Son todos bifes. Los que son más o menos finos, según si les gusta medio finitos, los dejan finitos. Y los que son gruesos, los vamos a abrir. Los vamos a ir a la mitad. Bueno, ahora vamos con el tema del salado. Nunca salen de los dos lados. Ese es un secreto. Siempre de un solo lado. Vamos a hablar. De este lado. Bien salado. Y le ponemos el otro arriba. Bien salado. El otro arriba. Bien salado. Pero de un solo lado porque si no sale salado. De un solo lado. Igual que el pigmentado. El pigmentado también. De un solo lado. Pigmentamos de un lado. Le ponemos el bifo arriba. Pigmentamos. Le ponemos el bifo arriba. Pigmentamos. Le ponemos el bifo arriba. Y pigmentamos. Ese es el secreto. Voy a salar, pigmentar, a cortar los bifes de todo esto. Y vamos a hacer un mejuje y se lo voy a mostrar. Seguimos. Vamos. Bueno gente. Tenemos todo salado y pigmentado. Ya saben. Siempre de un solo lugar. De un solo lado. De un solo lado. Encima. De un solo lado. Encima. No se quieran poner de dos a dos. Porque va a salir salado. Si o si sale salado. De un solo lado va apoyando una arriba de otra. Pónganle el condimento que quieran. A mi me gusta con sal y pimienta nada más. Ahora había un poquito de... Pero en sal también le eché. Pero siempre uno. Arriba. Uno arriba. Y de un solo lado. Ahora vamos a hacer lo que es el... Lo que lleva la marinera. Acá yo tengo cuatro pescados. Cuatro mocholos. Como les mostré. Cuatro ahí acá. En esta cantidad de carne hay cuatro. Cuatro mocholos de esos. Así que le vamos a poner... Seis huevos. Le vamos a poner... Le vamos a poner los seis huevos. Es como... Es como la... Como la marinera normal. De carne. Que todo el mundo... No sé si habrá alguien que no conozca la marinera. Hace. En el mezclado. Ahí tenemos... Seis huevos. Seis huevos. El que le quiere poner más huevos. Le puede poner más huevos. Porque eso es... Mientras más... Mientras más... Mientras más... Mientras más... Mejunje tenga mejor. ¿No es cierto? Y le vamos a poner dos calditos. Para esa cantidad... Para esta cantidad... Dos calditos de verdura comunes. El caldito... Caldito tradicional de verdura. Dos. Dos calditos. Los vamos a pisar. Para que se disuelva bien. Los vamos a pisar. Para que se disuelva bien. Porque esto es como una grasa. Pero como no... No está caliente. No se va a disolver bien. Y va a quedar en parte salada. Y en parte... Va a quedar muy... Desabrido. Bueno. Yo ahí lo puse con los huevos. Entonces se me complica un poquito. Si lo quieren disolver antes. Únicamente con la... Con la clara. Para que se vea que está bien disuelto. Aparte toma un gusto de verdura muy, muy bueno. Muy rico. Acuérdense. No lleva sal. Este mezcunje ya no lleva sal. Va salado únicamente... Únicamente con el... Con el caldito. Que ya tiene sal. Vamos a echarle de harina. Un poco de harina. Vamos a ver como nos queda de espeso. La dureza de la cascarita. Después de la marinera. Se la dan con esto. Si te gusta con mucha cascarita. Le pones... Mucha... Lo haces espeso. Si te gusta más suavecita. Y la cascarita que quede crocante. La haces más liviana. Pero corre el riesgo que se te salga. Del bife. La cascarita. Le vamos a echar un poco de agua. Ahora sí. Le vamos a echar un poco de agua. Yo creo que con eso ya... Más o menos me va a quedar. A este me juro que no le echen más nada. Más que los calditos. Al que le gusta un poquito más saladito. De última le pones tres calditos. No le pongan sal porque le va a quedar salado. Y le va a arruinar todo. Ahí estamos. Le vamos a echar un poquito más. Un poquito más de agua nada más. Ahora sí. Se alcanza a ver la espesura. Más o menos. Como un panqueque también gente. Más o menos para que tengan una idea de cómo es la espesura que tiene esto. No sé si en el video se va a alcanzar a notar. Bueno. Y ahora sí. Lo vamos metiendo nada más. Lo vamos metiendo. Adentro. Ya con la sal, la pimienta que tienen. Estos son de los huesitos que son los que más me gustan a mí. Porque son los más sabrosos. Yo me los dejo para mí. Son muy, muy sabrosos. Bueno. Ahí va yendo. Ahí va quedando. Esa es la idea. Ahí va quedando. Lo dejamos un ratito para que repose. Para que tome de gusto a todos. Y después se lo vamos a mostrar cómo lo fritamos. Y cómo van quedando. Estamos haciendo esto gente. La verdad que se me complicó muchísimo para ir a cazar. Para ir a pescar. Estamos re complicados en el trabajo. Y como siempre el trabajo es lo primero. Ante todo el trabajo que uno hace todos los días para subsistir. Así que bueno. Estamos complicados. Y hasta febrero que yo me tomo las vacaciones. Nos va a costar salir a cazar. A pescar o a tirar un tío. Así que. Bueno. Vamos a ir viendo qué podemos hacer. Como para compartirles a ustedes. Para mostrarles. Esto ya les digo es de las pescas. Del video antepenúltimo que hicimos. Y de los mocholos grandes. Y de gente que lo pongo únicamente frito. Tienen muchas formas de hacerlo. También los podés hervir. Los podés menuzar. Hacen empanadas. Hamburguesas. Tartas. Hacen lo que vos quieras. Nosotros lo hacemos de todas formas. Entonces. Estos pescados que sacamos esa vez. Nos quedó. Y gracias a Dios tenemos todavía. Así que bueno. Lo vamos a compartir con ustedes. Mostrándoles cómo quedan en la manilla. Así que ahora lo vamos a fritar. Sigan. Vamos más. Bueno gente. Ahí estamos fritando. Como ven. Es como una milanesa común. La fritura que vamos a hacer. La cantidad de aceite. Todavía les falta. La vamos a dejar bien doraditas. Y la vamos a hacer con un puré. Así que no. Las termino de hacer. Y les muestro cómo van quedando. Y filmaron a mí. No se atiende. No se atiende. No se atiende. Bueno gente. Ya estamos. Ahí quedó. Estamos disfrutando en familia. Como siempre les digo. Todo lo que se caza. Se pesca. Se come. Así que. Gracias a Dios. Le damos la gracia a Dios. Que tenemos esto en la mesa. Y bueno. Ahí quedó. Está muy muy rica. Muy buena. Con un buen vinito. Así que bueno. Disfrutando acá en familia. Como les decía. Y bueno. Nos vemos si Dios quiere. En el próximo video. Y Dios me lo ilumine. Y me lo acompaña en todos los caminos. Chao. Gracias. Chao. 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 Chao.